En este día de recuerdo y reflexión y a 13 años del terremoto, no podemos olvidar a estos 15 vecinos que perdieron la vida. Un terremoto que desbastó el territorio, que generó dolor, que botó casas, destruyó comercios, pero que hizo florecer la fuerza y la garra de cauqueninas y cauqueninos, que mostró el espíritu solidario, el sentido de comunidad, ese mismo espíritu que debe inspirarnos cada día para juntos seguir construyendo esa comuna que todos merecemos. En este día en que recordamos lo ocurrido hace 13 años, junto con rendir homenaje a las víctimas de ese terremoto y haciéndonos cargo de la historia sísmica de nuestro país, quiero llamar a la comunidad a estar preparados, a tener presentes las medidas que nos permitan convivir con el riesgo, a saber cómo actuar y precaver los efectos de sismos de mayor intensidad. De esa forma, conversando y acordando con nuestra familia cómo actuar frente a un terremoto, volviendo a tener conciencia de la importancia de la vida en comunidad, de conocer a nuestros vecinos y vecinas, podemos unidos enfrentar las eventuales adversidades naturales. Vecinas y vecinos, en este día de conmemoración y recuerdo, los invito a que unidos sigamos avanzando y construyendo juntos el futuro mejor que todos merecemos.